¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bien no sé por qué no se va a acumular y no se me está que tengo otro pico sí pero no sé qué quiero gastar vamos a coger el carbón porque el carbón para mí y así cojo y digo está fuera a por lo siguiente y está haciendo de noche otra vez como pasan los días aquí antes he dicho que bajo esto nada más no se iba a ajustar una más y tengo más espacio así que está por aquí fuera y sería una cosa así a ver pues mira voy a proponer una cosa el martes va a ser martes de libro mira me apetece no sé si tendré tanto para sacar los temas pero yo creo que voy a intentarlo y además de tirar algo que no sé qué va a ser tengo tanta mierda que no sé qué te da voy a comerme esto hoy os voy a hablar de de qué libro puedo hablaros se me ocurre hablar de una de Michael Cripton bueno ahora mismo estoy leyendo esfera a mí Michael Cripton es un escritor que me encanta o sea ciencia ficción cuando hablo de ciencia ficción hablo de él para mí no es uno de los mejores a lo mejor no para otros no serán uno de los mejores yo no puedo hablar para mí es uno de los mejores para mí libros que me había leído de él que recomiendo estoy ahora leyendo esfera que os lo he dicho hace un rato ¿lo recomiendo? sí está bien pero libros suyos que sean típicos es Parque Jurásico Parque Jurásico tanto el mundo perdido como Parque Jurásico que a mí son las joyas de Michael Cripton reconozco que luego las películas no tienen nada que ver muchas cosas hay mucho que ver sí y otra que no cosa que tiene este escritor no estoy hablando de él y ahora estoy hablando de un escritor en particular pues que es te explica mucho en plan científico las cosas o sea mola mucho como te te ilvana todo el tema de los los dinosaurios de cómo te puede estar hablando de cosas genéticas científicas y tú te lo tragas o sea es como como los 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 divulgadores científicos que tenemos ahora por internet por YouTube que es que no sabes de qué están hablando pero tú los ves y mola o sea a mí me gusta en ese panorama se me parece mucho a eso me hablas de cosas de ciencia ficción y me mola o sea me estás hablando de de muchas historias que bueno son reales otras no pero me mola como me explicas entonces no sé me gusta y un libro que para mí me pareció además ya de de parque brásico un libro de lo que puede ser Michael Cripton y que si no te gusta no te va a gustar Michael Cripton pero si te gusta va a ser va a te gustar el resto de libros suyos es La amenaza de Andromeda libro que recomiendo para no para entrar en la lectura de Michael Cripton pero sí para ver si te gusta en realidad este escritor científicos o sea ha habido una bueno casi como el coronavirus una especie de gripe una especie de ah sí ya se lo me da chale hay una especie de gripe una especie de de virus que está contagiando a todo el mundo y que está matando a gente y no saben cómo solucionarlo pues un grupo de científicos se cierra a resolver la cura y es de eso de ese grupo de científicos están descubriendo cuál es la cura te hacen estudios te hacen o sea empiezan a hablar de cómo solucionar el tema del virus y demás hay dos películas una es mejor que la siguiente pero o sea me parece que la antigua es más maluta que la nueva o así era pero yo aconsejo leer el libro a mí me gustó no sé es como eres masoca pues toma toma un libro así denso y mola mola la verdad soy muy cien de aficiones entre Franja y Michael Hickton para mí son los dos escritores pero Asimov es un es un tope o sea es una joya también pero bueno le he leído menos lo reconozco le he leído muy poco Asimov yo robot creo que es el único que he leído pero Michael Hickton he leído bastantes no sé cuántos no podría numerarlos pero bueno o los que os he dicho los pondré aquí como miniatura como he hecho con Fizz la semana pasada esfera es la tercera vez que intento leérmelo la tercera la cuarta vez que intento leérmelo y esta vez lo estoy consiguiendo así que no es un libro que conseguiría porque si no lo he conseguido no me ha cansado al principio pues no a lo mejor no lo aconsejo pero mola también y él y de alguna más hay mucha película de Michael Hickton porque además era director de cine no solo la ha escrito y muchos de sus libros han ido a la gran pantalla así que si podéis echar un vistazo a sus películas también o sea si no sois lectores Parque Jurásico es una joya de siempre y Esfera también existe La amigna también existe y hay muchas más no me acuerdo nada cuáles o sea sí que hay más voy a hacer una palita anda y no me ha dado nada no lo entiendo no lo entiendo voy a cerrar la plantación ya la haré para para el viernes a ver qué puedo sacar más de aquí ¿qué estoy buscando? vale esto que lo tengo ya aquí que no sé qué pinto con tanto voy a poder coger dos y es que no deja el hierro antes tengo que ir a por materiales tengo que ir a por materiales tengo mucha madera pero tengo un poco muy poca de decoración piedra tengo mucha un poco cocinado también tengo muy poco y tengo que poner ya sé lo que voy a hacer además de la plantación Dios ¿qué estoy buscando? ¿dónde está para dejar el hierro? le he pasado le he pasado porque soy un cenutrio aquí jugar se lo he encontrado Dios media vida aviso que si hago directos van a ser directos silenciosos no se me va a ir no voy a hablar porque es que van a ser horas intempestivas va a ser muy tarde y no puedo yo andar hablando ya ahora tengo cosilla me da cosilla hablar y no es tarde vale va a acabar esto ya mira esto va más rápido venga 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 uy Dios lo tengo altísimo me está quemando los oídos lo que veo es que esta serie está vuelvo a tener un poco de aceptación de dos días para acá es verdad que últimamente tengo más visitas pero esta tiene menos éxito que las anteriores no sé por qué o sea que la anterior no sé por qué a lo mejor seguramente es culpa mía vale me voy a guardar esa botella porque no sé para qué valen vale pues por aquí voy a hacer las plantaciones venga las voy a poner no sé voy a ponerlas como como minecraft me gusta el diseño de plantación de minecraft es verdad que no voy a hacer las diferentes serían 8 si no recuerdo mal no serían estos yo pongo aquí el agua no aquí no 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4 5 1, 2, 3, 4, 5 6 o sea no 5 es con esta 1, 2, 3, 4 y aquí el borde 4 y ahí el borde no vamos a poder limitar un poco por donde va a ser la plantación y el borde no sé si os gusta lo que podría hacer es a lo largo entonces aquí poner el agua ahí poner el agua y ahí poner el agua y aquí en medio poner las plantaciones que sería 1, 2, 3, 4 y por aquí un para hacerlas diferentes posiblemente vamos voy a por los tengo topones de madera 1 bien lo voy a hacer con topones voy a hacerlo como los diseños de Minecraft normales similares no iguales tengo aquí madera además tengo mucha bien me pillé en el 64 que con el 64 me valdrá ¿no? yo creo que sí ya son 17 minutos joder como pasa el tiempo ¿no? bueno pues aquí dejo el capítulo hoy comparte si te ha gustado dale a like suscríbete y y comenta 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 y nos vemos en el siguiente vídeo adiós